Y estamos aquí con el segundo día del torneo de youtuber de batalla de alianza Compitieron contra Ultimate Dragon y Angus que estaban aquí comentando hoy Estaban en la misma alianza, el primer video no lo pude hacer comentado Porque aparte de que no soy bueno en ese día de batalla de alianza No tenía tiempo, así que no lo pude comentar Yo la veo hoy en la madrugada antes de irme a trabajar Así que un saludo grande para Ultimate Dragon que es Pater de Generation Que estuve poniendo en el video anterior sus enlaces de los videos que subieron ellos Y aquí tenemos Angus 117 que es Inmortal 117 Vamos a ir Y empecemos, entramos, vamos a Arena Vamos a hacer el modo normal Que es facilísimo Pero por los que están recién empezando Vemos que ciertos personajes lo van a pasar en cuestión de segundos Después mostraremos los cromos sin requisitos Así que vamos a usar a Sharon Rogers Tier 3 Aquí vamos a usar a Pantera Negra Vamos a usar también a... A ver, a ver... Vamos a poner así Hacen todo combate, así que pide solamente combate Vamos a usar a este equipo No está al máximo señor, lo fantástico Pero se la va a pasar De paso ven como... Como se mueve Aquí tenemos No se va a usar ninguno de estos personajes en día libre Voy a usar a She-Hulk De líder Y a Colton De refuerzo Para Sharon Sharon se pasa los 2 millones fácil La tengo con un CP de energía Antes sin CP de energía La pasaba ya 2 millones Y ahora yo... Hago un poquito más Vamos a usar el señor fantástico Es fácil esta Antes me acuerdo que pasaba con Kimpy Cuando recién empezaba el juego Sin el traje Eh... Iba variando Tenía... Ponía de líder a... Deadlock Al principio Y no me acuerdo, creo Potenciaba con Lobo de Guerra o algo así No, no... No existía la batalla de alianza extremante Solamente era la batalla de alianza normal Y aquí estamos probando al señor fantástico Yo le puse un CP de trascendencia al señor fantástico Solamente lo voy a usar para conquista Obviamente Algún día lo voy a decir si tengo que subir a tier 3 Si mejora o no se en tier 3 No he visto ninguna review, la verdad Para... Subirlo... Igual con el Capitán América En día de combate Casi estoy en un millón y medio No tengo un CP de energía, ese es el tema a mi Ese es... Mi dilema Como vieron no le tocaron... Creo que ni un PG prácticamente Un saludo a toda la alianza donde estoy ahora Y... Acuérdense de poder ver los 3 videos Ya Patel está subiendo el video Yo estoy grabando... Ahora... Obviamente esta es la batalla de alianza normal Estamos como probando al señor fantástico, de paso Se ven excelentes las habilidades Beatriz Para ello le quitaron un poquito porque me descuidé Yo siempre juego así... Sin estrategia Voy a salir tercero, ya Tengo encantado el tercero puesto por mas cuidar pelea pero ya tengo contacto a ese puesto igual es para divertirse para premiar más que nada para premiar su fidelidad a los tres canales así que suscríbanse a los tres, ahí tenemos su batería de alianza superada así que suscríbanse a los tres canales compartan like como hay en los enlaces en los próximos otros vídeos de inmortal están los enlaces para unirse al grupo así que unirse al grupo de whatsapp y manda sus capturas pero más que nada comenten los vídeos así cuando termine el torneo yo haré una revisión de toda la lista de reproducción del torneo ya subí el primer vídeo del torneo y haré una revisión de todas las personas que han comentado del primer vídeo del torneo que es el primer día hasta el día 17 día 14 dos semanas son así son 14 vídeos bueno aquí nos vamos con Sharon Rogers primero vamos a hacer puntaje y después vamos a ir a como está equipada la verdad que lo hago lo loco no tiene ningún proceso ni nada ya de por si ese personaje es bueno no hace falta un proceso como cable u otros personajes y obviamente vamos a superar los dos millones y vamos a retomar un poco la igual voy a quedarse tercero igual porque ya de generation tiene 600 700 mil creo un poco más ya hizo de los millones 2 millones 700 y inmortal estaba en 900 así que 2 millones 900 según él no tiene ventaja mañana universal heroes así que vamos a ver cuántos saque yo salgo 700 mil vamos a ver empieza a subir ya pasamos los 100 mil ya ahí se activa el CTP y va a ser un 300.000 como ven me están tocando de ahí le pasamos los 500.000 y con esto pasamos los 700.000 seguro bueno, casi ya tenemos asegurado 2.000.000 aquí sería 7 por 3, 21 2.000.000 sin el CBCP aún así ya hicimos casi 1.000.000 en 1 minuto 49 en 1 minuto y 10 segundos mejor dicho si ven, a lo loco pueden jugar con el Shadow no hace falta secuencia ni nada sí o sí, eso sí, dejen que hagan las habilidades completas por decir así lo activo a activar, a ver, 1, 2, 3, desactivo el CP Energy que sería el aumento de daño en cadena del CP Energy 1, 2, 3, y llegamos a... ¿se activo el CP? no se activo bueno, 1.500.000 y tenemos 1 minuto más todavía 1.600.000 1.600.000 1.800.000 así que es recomendado que suba este personaje y 2.000.000 me estoy confiando a ver listo 2.000.000 bla diem y ya si estoy jugando al loco no estoy haciendo ninguna secuencia nada, seguro es que si hago alguna secuencia estoy seguro y vamos a darle el último a ver nada, lo mejor hacerlo dos millones doscientos mil superar el puntaje porque es un puntaje mínimo de 2.000.000 máximo sería 2.700.000 vamos a ver cuánto van y en qué puesto que es porque seguro hay alguno que no lo ha hecho pero el puesto de nosotros tres porque si en la batalla en la alianza no hay algunos que recién están empezando y otros que van a la mitad hay gente que tiene poco tiempo vamos a ver qué puestos quedamos 2.700.000 de angus quedó 3.200.000 no me paso por 500 ultimate dragon que sería aquí tenemos que un primero inmortal 117 y patel quedó que sería de generation quedó en segundo puesto yo voy tercero sigo en tercer puesto así bueno vamos a mostrar los cromos bueno decir también que la alianza está al máximo que nos dan los bonos de una alianza al máximo que serían estos ustedes se fijan si están en una alianza al máximo los bonos los cromos son estos van poniendo pausa y van viendo las estadísticas listo y en total serían estos a colson es necesario tener un tier 2 por la siguiente razón vamos a poner equipo equipo colson donde estas colson 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 timboco en este año empieza ya la temporada número 6 si no me equivoco vamos a habilidad y sería por esto miren no tengo subir la habilidad en nada solamente por esto se aplica a los héroes aliados reducción de un 15 por ciento de los daños que infligen el tipo super villano un aumento del 45 por ciento de daño a clase a la clase super villana obviamente la vestigialidad es un villano aumenta el 20 por ciento en toda la probabilidad de crítico si igual que no es necesaria tenerla en tier 2 yo la subí a tier 2 porque es necesaria para bloquear a doctor boom el liderazgo de g hall con el uniforme aumenta el 55 por ciento el daño en la clase varón y si la bestia es clase varón no es una bestia gélida en vera al parecer ser rogers está así vemos los detalles está rebasado el daño crítico y ignorar defensas tenemos reducción reducir duración de recarga también está rebasado no hace falta subir aún así probabilidad crítico pero no es necesario mejorar la más y ya se los 2 millones es al puro al puro cohet y los hizo no están al máximo aún así podemos bloquear un 18 por ciento más en el aumento del ataque pero ya están en 2 millones así que no es necesario no tenemos mejora de tipo las habilidades obviamente están al máximo el equipo personalizado está todo al máximo y tenemos algunos urus para que compensen lo que le hace falta en detalles el uniforme está en mítico no tengo una sola opción tengo desbloqueada que se la voy a cambiar porque está rebasada y le voy a poner velocidad de ataque a ver a ver y eso sería todo el ataque justo salió la primera las opciones uniformes son estas pues si quieren poner pausa y ver los uniformes que les falta o no saben que uniformes comprar para conseguir las estadísticas pero el personaje ya en tier 3 es muy bueno tenemos 32 mil de ataque energía así que muchísimas gracias este ha sido el segundo día sigo en el tercer puesto lamentablemente pero le acabo de dar una batalla de alianza extrema al 100 por momento o sea superando los 2 millones o llegando ahí a las justas 2 millones pero el tema es que si llegan todos los días 2 millones llegarán al puntaje máximo que es 14 millones saludos no olviden apoyar los otros canales los vídeos que están subiendo del torneo y también obviamente su contenido chequenlo y suscríbanse comenten para estar al tanto síganlo en las redes sociales que están en la descripción de cada vídeo y nos vemos pronto laditos patermaníacos y di mi nombre y serás inmortal hasta la muerte hasta que mueras chao chao nos vemos y